¡Vamos, saballeros! ¡Feliz cumpleaños a todos los hinchas Zabaleros! Y bueno, espero verlos pronto. Ojalá y deseo con mucho éxito que tengan un muy buen campeonato de este nuevo Federal B. Éxito y feliz cumple, CL. Bueno, hola. Quiero mandar un saludo a toda la gente Zabalera, a todos los hinchas Huracán que están festejando este cumple número 94, con muchos años más de vida para el club y esperemos que este año podamos pelear el ascenso de los argentinos B. Le mando un beso grande y se lo extraño y se lo quede mucho a todos. Hola, quería mandarle un saludo a toda la gente Zabalera y desearle un muy feliz cumpleaños. Y bueno, desearle todo el mayor del éxito en lo que resta en todo el año. Un abrazo a todos. Hola, buenas tardes. Quería desearle un feliz cumple a la gente de Huracán de Goya que hoy está cumpliendo 94 años de vida. Y nada, un fuerte abrazo y un saludo a la gente Zabalera. Un día tan especial, quiero saludar a todas las personas que trabajaron en algún momento en nuestro club anteriormente, también a los que lo hacen en la actualidad. Y bueno, quiero desearle al club que siga en constante crecimiento, que pronto todos los Zabaleros podamos lograr la meta y los objetivos que nos proponemos día a día. Así que desde acá, con Lázaro y en nombre de todos mis compañeros, quiero desearle al club un feliz cumple. Yo te quiero, Huracán, yo a vos te sigo toda mi vida. Siempre te voy a olvidar, por ese cinco que no se olvida. Vayas a donde vayas, está tu hinchada la que te alienta. Vamos Huracán, vamos a ganar, que el norte está de fiesta. El Zabalero Deportivo Vamos Huracán, no pares a pinchada, la gente sigue, la buena se la para. Vamos Huracán, no pases a tu gente, la gente quiere y hoy está presente. Yo soy así, Arcelio yo lo quiero, vamos Huracán, vamos los Zabaleros. El Zabalero Deportivo